Soy Monseñor Tomás Morel, hoy posibilidad de la QCC de Santiago, y estamos preparando para comenzar la celebración del Corpo Cristo. Vamos a tener dos celebraciones en la mañana y a las 3 de la tarde nuevamente vamos a tener otra celebración con un número también limitado de personas, cumpliendo todo el protocolo necesario para evitar el contagio o un prebrote aquí en esta semana de Santiago. Lo que se está haciendo es importante, las medidas que se toman son muy necesarias, aunque la encontremos un poquito dura, pero es necesario que se haga para tratar de frenar esta situación que nos preocupa tanto y tanto dolor está causando a muchas personas, pero es importante que cada uno, cada una asuma su responsabilidad y coopere. No solamente que el gobierno insista, el presidente y además autoridades insistan, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y colaborar para que el virus se detenga y se evite más muerte y más contagio. ¿En Santiago deberían hacer o tomar medidas igual que la capital en este momento? Es que es preventivo. Yo entiendo que no hay que esperar que haya un rebrote como hubo en Santo Domingo, no hay que esperarlo. Si hay que tomar las medidas, se toman aunque sea 15 días, un mes, se toma, aunque se tenga que sacrificar otras cosas, pero hay que cuidar la vida antes que todo primero.